Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, como ya viste en el título del video. Hoy vamos a hablar del concepto de ventaja competitiva. Estoy segurísima que si tienes un negocio, un emprendimiento, identificas perfecto cuál es la ventaja que tiene tu negocio sobre el de la competencia y también identificas qué ventajas tiene la competencia sobre tu negocio. Esto está excelente, sin embargo, hay un propósito por el cual también existe esta definición de ventaja competitiva y al final es generar una estrategia que ayude a crecer a tu negocio, que seas consciente de la definición para que sepas ejecutarla y llevarla a cabo de manera correcta en tu negocio. Así que el día de hoy te voy a enseñar eso. Pero antes, si eres nuevo aquí en el canal, déjame presentar. Hola, mi nombre es Diana y también aprovecho para invitarte a suscribirte aquí en el botoncito que dice suscribir abajo. Por favor, dale un clic. Te tomo un segundo, mira, uno. Y ahora sí ya podemos empezar con el video. Vamos. Michael Porter nos dice que ventaja competitiva es toda aquella característica, valor, atributo o beneficio que nos hace diferenciarnos de otras marcas con respecto a la competencia o al mercado. Estos pueden ser elementos tangibles o elementos intangibles. Es decir, nos podemos ver. Estoy segurísima que si tienes un negocio, como lo comentamos al inicio, estás o ya has identificado perfectamente cuál es tu ventaja sobre los demás. Pero vamos a verlo de una manera más estratégica. Si aún tienes dudas del concepto, no te preocupes, lo vamos a ir desglosando poco a poco. Si bien el mismo concepto es bastante claro con respecto a que es una característica, algún atributo o beneficio que el cliente percibe a primera vista, déjame decirte que hay otro lado de la moneda, que es que, como también lo mencionó el concepto, pueden ser atributos tangibles o intangibles. Con intangibles nos podemos referir también a un servicio. Pero, como les decía, de este lado de la moneda intangible también se refiere a algo que no puede ver el cliente. Entonces, si nos vamos hacia dentro de nuestro negocio o de las grandes compañías, hay detrás una estrategia de optimización de costos. Es por eso que hablamos también del concepto intangible, viéndolo no solamente de cara hacia el proporcionamiento de servicios, sino también hacia los procesos internos que tiene la compañía o tiene tu negocio. Así que, detrás de una ventaja competitiva, usualmente siempre vas a ver una optimización de costos. Y déjame decirte, la ventaja competitiva se divide, prácticamente se divide en dos grupos, que es ventaja comparativa de este lado y ventaja diferencial del otro. Cada una tiene características diferentes y también trae beneficios y esfuerzos diferentes. Así que, vamos a explicarlo. Primero, vamos a ver la ventaja comparativa. La ventaja comparativa es aquella que tiene la habilidad de producir un producto o un servicio de una manera más eficiente, es decir, con la optimización de sus costos. ¿Qué hay detrás de la optimización de costos? Bueno, lo que usualmente hacen las grandes compañías, medianas compañías también, porque afortunadamente son conceptos que vamos adaptando cada vez más a cualquier tamaño de negocio, es lo que hacen es que analizan toda su cadena de producción o su proceso de producción y lo que hacen es que identifican los puntos en los cuales tal vez pudieran optimizar o gastar menos materia prima, hacer que el proceso sea un poco más económico. Pueden también negociar con proveedores, sustituir tal vez algún tipo de pieza por uno diferente, sin bajar la calidad del producto. Eso es súper importante. Si quieres hacer una optimización de costos, procura en la medida de lo posible, por favor. No bajar la calidad de tus productos. Esa es la ventaja comparativa. Te voy a poner un ejemplo. Nuestro racional como consumidores, usualmente, y te puedo decir que casi en el 90% de los casos, es que vamos a escoger la opción más barata para muchísimas cosas. Ojo, no estoy diciendo que en todas nuestras compras. Eso lo vamos a tocar en el siguiente punto. Pero en la mayoría de nuestras compras lo que hacemos es que pensamos en la opción más barata. Y te voy a poner un ejemplo súper claro que me pasa a mí y estoy segurísima que en algún momento a ti te ha pasado. Vas caminando en la calle y de repente te da sed y no llevas agua de tu casa. Que lo ideal es que lleves agua de tu casa. ¿Qué pasa cuando no traes? Bueno, entras a la tienda y lo primero que haces es que agarras el estante inconscientemente, porque ya lo identifica tu mente, inconscientemente agarras el agua más económica. O por lo menos de las más económicas. Y sé que influye el sabor, sé que influye la botella, influyen muchas cosas en las decisiones de compra. Pero para este tipo de productos que son muchísimos en el mercado a lo que se le llama commodities, lo que hacemos es que agarramos lo que cubra nuestra necesidad en el momento. Entonces, de todas las versiones de agua embotellada que tengo, si yo voy y tengo sed en ese momento, créeme que no vas a agarrar la más cara. Vas a agarrar la que esté o más económica o dentro de ese mismo rango. Entonces, sin darte cuenta, lo que están haciendo esas compañías es que detrás de todo su proceso de producción, ellos gastan menos en poder no solamente producir, sino también distribuir sus productos para poder bajar un poco el precio o tener un precio más económico. Y entonces los elijas sobre la competencia. Del otro lado, tenemos a la ventaja diferencial. La ventaja diferencial es aquella en la que los productos o servicios de cierta compañía o marca son percibidos como superiores frente a sus competidores. Es decir, usualmente como consumidores no cuestionamos mucho los precios de este tipo de marca. Los percibimos inmediatamente como superiores a los demás. ¿Cuáles son los beneficios que tiene en tener una ventaja diferencial? Bueno, al tener una ventaja diferencial sobre tus competidores, eso te permite una elasticidad en el precio. ¿A qué nos referimos en este caso con elasticidad en el precio? A que puedes tener un precio más alto de tus productos porque inmediatamente la identidad de marca que tienen o en cuanto el consumidor los identifica, como dijimos, los identifica como superiores. Pero, wait, ya te vi. Antes de que vayas a subirle el precio a todos tus productos, espera, déjame explicarte en qué consiste esta ventaja y cómo es que puedes trabajar en ella. Bueno, ¿y qué hacen estas compañías para que inmediatamente las percibamos como superiores? Pues, créeme que no es que un día decidieron sacar un producto y entonces elevar el precio para que sea percibido como superior. No, detrás de esto hay usualmente cuatro tipos de esfuerzo. Pueden ser mezclados, puede ser tal vez solo uno, pero son los más comunes. El primero de todos es que usualmente usan tecnología de punta, es decir, la tecnología que usan es superior a la de sus competidores. Sé que si tú tienes tal vez un negocio más pequeño, una compañía mediana, no, tal vez no tienes la posibilidad de integrar esta tecnología de punta, pero sí tal vez tienes la posibilidad de integrar tecnología que sea mejor que la que usa el competidor. Es decir, tal vez los sistemas que usas para atender a tus clientes o los sistemas que usas para la cobranza, para el servicio post-venta, que ahorita en este momento hay muchísimas herramientas que te pueden ayudar a facilitar el brindar esa tecnología o integrarla dentro de tu compañía, tu producto, tu servicio, para que puedas atender mejor a tus clientes y de inmediato entonces se empieza a generar esa percepción de superioridad de tu compañía o de tu producto frente a la competencia. Otra de las estrategias de la ventaja diferencial, además de la tecnología de punta, es la identidad de marca. Generar una identidad de marca. ¿Qué es lo que hacen estas compañías? Créeme que no nada más se les ocurrió sacar un logo bonito. Bueno, sí, pero no. Un logo bonito para llamar tu atención. Detrás de ese logo viene una serie de valores también que tratan de que asocies con la marca en cuanto a la vez. Viene también un esfuerzo grande por parte de Mercadotecnia y de relaciones públicas para ir haciendo la imagen de acuerdo a los valores que se pueden identificar con el público. Ahora, déjame decirte que es una de las ventajas que creo que a todos nos gustaría tener en nuestro negocio, pero mucho cuidado. El hecho de que quieras generar una identidad de marca fuerte no solamente es un esfuerzo de Mercadotecnia. Detrás de un esfuerzo de Mercadotecnia, o más bien a un lado de un esfuerzo de Mercadotecnia, si no hay un producto de calidad, créeme que podrás tener la mejor Mercadotecnia, la mejor campaña del mundo, pero en el momento en el que utilicen tu producto, si la calidad del producto o del servicio simplemente es deficiente, no vas a lograr esa identidad de marca. Otro esfuerzo que hacen las grandes compañías para lograr este tipo de ventaja es que ofrecen productos o servicios muy personalizados o como le llaman, súper personalizados. Es decir, a gusto del cliente te diseñan algo específicamente para ti o lo que llamamos también en negocios es un traje a la medida. Esto se da también mucho en la parte tecnológica, pero si tú estás pensando, oye, yo cómo podría aplicar productos súper personalizados, no sé, pongamos un ejemplo, tú tienes una pastelería y dentro de esa pastelería tienes ciertos modelos de pasteles tal vez que son estándares o estándar, perdón, pero también tienes o puedes generar una línea de pasteles que son extremadamente personalizados, es decir, te llevan la imagen, el concepto de lo que quieren y sobre eso entonces tú diseñas específicamente al gusto del cliente. De esa manera generas algo que se hizo exclusivamente para él y es percibido como personalizado de acuerdo a las exigencias de tu cliente. Es parte de lo que puedes hacer para ir generando esta personalización, es decir, tienes tu línea estándar de productos, pero también puedes hacer modificaciones dentro de tus productos actuales para que se perciban como personalizados. Otra de las cosas que hacen las compañías también para generar este tipo de ventaja es las patentes, el registro de patentes ya sea en productos o en procesos. Entendiendo por patente, bueno, es aquella empresa o persona que registra ya sea el producto, la característica o el uso o la manera de elaborarlo para que nadie más pueda usarlo o hacer explotación de ese proceso. Es decir, la única persona que puede hacer uso de eso fue quien lo inventó y por eso está protegido. ¿Y adivina qué? Es por eso que cuando en Facebook pones no tengo los derechos de la música, al final terminan cancelándote tu video porque se llaman derechos de autor. Y por supuesto que tenemos ejemplos de patentes. Déjame darte un ejemplo súper sencillo porque tal vez en este momento estás pensando es que yo no conozco compañías que tengan patentes. Patentes, por supuesto que las hay y créeme que muchísimas. El mismo teléfono que estás usando en este momento para ver este video y suscribirte, ¿verdad? O darle like. Ese mismo aparato dentro tiene piezas que están protegidas que solamente puede usar la marca de tu teléfono, las funciones que tienes en la cámara, también a veces hasta algunos filtros. Bueno, muchísimas cosas, créeme, que están patentadas. Ahora que ya sabes cuáles son las principales ventajas competitivas y sus características, se te queda a ti de tarea interiorizarlo hacia tu negocio y sacar provecho de ellas. Recuerda que es importante que identifiques tu ventaja competitiva y sobre todo que generes una estrategia detrás de ello para que así pueda traerle un beneficio mayor a tu producto o tu servicio. Y yo con esto me despido. Si te quedaste con alguna duda, déjalo aquí abajito. Te vuelvo a invitar a que te suscribas aquí y aquí por si hace ratito no lo hiciste para que nos acompañes en más videos en donde hablamos aquí acerca de operación de negocios, de emprendimiento, productividad y estrategia. Nos vemos entonces en el siguiente video. No te lo vayas a perder. Te mando un abrazo y nos seguimos viendo, ¿verdad? Cuídate mucho. No te lo vayas a perder. No te lo vayas a perder. No te lo vayas a perder.